Hola, bienvenidos a Magazine TV Agro. El día de hoy tendremos más sobre los mejores momentos de la primera temporada. Bienvenidos. El mejoramiento genético es un procedimiento que hace el hombre para sacar lo mejor de los animales. Por eso el día de hoy el señor Ovidio Osorio, un conocedor de mulas, nos contará cómo es este proceso en las mulas. El mejoramiento genético de los mulares lo maneja el hombre. Una yegua con muy buena genética y de buena alzada, apareada con un burro reconocido como un buen reproductor, nos da mulas de una genética mejorada. Una genética mejorada en alzada, como ustedes pueden ver este macho. Una genética mejorada en brío, como ustedes pueden ver este macho. Una genética mejorada en rienda, como la que tiene este macho. Una genética mejorada en andar, en andar suave, como el andar de este macho. La genética, el mejoramiento de nuestros mulares, los maneja el hombre. Los maneja esas personas criadores de mulas, que todos los días queremos mejorar este bello ejemplar. Ese mejoramiento lo hacemos para tener mulas más briosas, para tener mulas mejor arrendadas, para tener mulas más altas, para tener mulas más bonitas. Y para nosotros los muleros y todos aquellos que les gusta montar en mula, montar en una mula briosa, en una mula alta, en una mula bonita, como estamos viendo estos ejemplares. Para eso, estamos trabajando en la genética de la mejoría de nuestros mulares. En nuestro canal tenemos un programa que se encarga de mostrar esos ejemplos de personas que cultivan con procesos amigables con el medio ambiente. Se llama Agricultura Verde y veamos cómo se realiza. Mi nombre es Sebastián Torres González, soy comunicador audiovisual, realizador del canal TV Agro y del programa Agricultura Verde. Agricultura Verde es un programa seriado en el que a lo largo de 12 programas se pretende crear una guía, un manual de recomendaciones, donde el televidente pueda observar que en el tema de las buenas prácticas agrícolas es muy posible lograr una certificación. Gracias.